Ahora yo te digo donde estoy Eres mentirosa, traición en él, yo te digo así Verá, verá, tú me abandonaste como un güero Verá, o que ahora te vas y al infierno Verá, tú me abandonaste como un niño Verá, por eso yo la le digo así Seguimos, 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 eh Tú me abandonaste sin razón Y el que más desentendida Ahora yo te digo donde estoy Eres mentirosa, traición en él, yo te digo así Y seguimos así en esta manera Y seguimos, 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 seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!